Noventa y tres personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y aprieta la campanita para que uno a veces YouTube te recomiende mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante, pero suscríbete al canal de aquí mi Fran porque aquí ya subo todas las presiones de Mandana y Moodlekin y más cosas, Bueno chicos, pues Half of Love, pues tenemos filtraciones sobre New York Comic Con y son estos, que habrá un panel de los Go Busters y nos darán esto, entonces todo tendrás que pagar, también tienes este botín de cazabantadas, está bastante interesante, son disponibles en el evento de New York Comic Con de este año que va a tener panel de los Go Busters. Me comí una salchipapa, me comí una salchipapa y que cosa tan sabrosa, y me quedo en la garganta porque no me alcanzó para la graciosa, para toda mi seguidora, como te gusta?